Tenemos novedades en materia de inmigración. Texas insta a la Corte a decidir sobre el programa de parol CHNB. Además, esta semana, en la lupa electoral, nuestra sección de Política y Pedagogía para Inmigrantes, encrucijada electoral. Latinos apoyan a Biden, pero jóvenes exploran nuevas alternativas. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana 24 con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartir todas las novedades en materia de inmigración. Como lo anunció el abogado Quiroga en varios medios de comunicación esta semana, Biden estaría estudiando una orden ejecutiva para que más de un millón de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses obtengan su Green Card. La medida, respaldada por American Families United y el Cáucas hispano del Congreso, podría influir en votantes de estados clave como Nevada, Arizona y Georgia y otorgaría protección contra la deportación, un documento de autorización de empleo y la opción de aplicar para una Green Card. Una coalición de 21 estados liderada por Texas expresó preocupaciones sobre posibles tensiones financieras adicionales y la apelación sobre el programa de parol, que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. No se acelera. Adicionalmente, solicitó que los alegatos orales se programen antes de septiembre. Si la corte falla a favor de los demandantes, el programa podría detenerse, lo que impactaría a miles de inmigrantes que dependen de él para la reunificación familiar y oportunidades económicas. La entidad anunció nuevas medidas financieras para continuar garantizando el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, se seguirán realizando vuelos de repatriación hacia destinos en Sudamérica y el hemisferio oriental, incluyendo países como Colombia, Perú, Egipto, entre otros. Con la medida, la entidad busca mantener el promedio de 29 vuelos semanales que ha tenido hasta ahora. Un grupo de fiscales generales republicanos demandó al Departamento de Trabajo DOL en Georgia por la nueva regla sobre protecciones para trabajadores del programa H-2A. La nueva demanda, liderada por Kansas en compañía de otros estados, presenta argumentos en contra del derecho a la acción colectiva y la opción de no asistir a reuniones obligatorias para disuadir a los trabajadores de crear sindicatos. La regla sería efectiva desde el 28 de junio. Además, esta semana, en la lupa electoral, nuestra sección de política y pedagogía para inmigrantes. Y sigue moviéndose la lupa electoral. Les cuento que en estados claves como Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Texas y Pensilvania, los latinos prefieren a Biden sobre Trump, con un 59% frente a un 39%. Sin embargo, los votantes jóvenes muestran un creciente interés por Robert F. Kennedy Jr., quien capta el 12% del apoyo. En temas claves como la política, los latinos están divididos. Mientras Trump lidera en seguridad fronteriza y mantener al país alejado de la guerra, Biden genera más confianza en la reducción de costos médicos y de la violencia armada. ¿Esperarás a que lleguen las elecciones para arreglar? Recuerda, las promesas se evaporan, las acciones no. Arregla tu estatus, podemos ayudarte. Este ha sido el resumen de las noticias de esta semana. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba abogado quiroga. Comparte este resumen de noticias para que la comunidad se mantenga informada y al tanto de los temas que nos interesan como inmigrantes en Estados Unidos. Hasta la próxima semana.